gracias de pantalones gracias era que no tengo mucho presupuesto pero pero ando buscando algo no sé algo a la moda algo que pero tampoco dice tan gacho algo así y no ver está la moda y que los rotos es la moda 150 porque está más roto esta en 180 porque si te da cuenta ya está más raro por acá, más rasgado tanto así 180 así, bien y también tenemos este otro, esto lo tenemos en 200 200 que sales ala no sea así en 200 entre más roto más caro entre más roto más caro ay va solo podría ser un mandado allá se ve bonito si, si, si se ve bonito voy a seguir viendo cualquier cosa regreso va, es que lo esperamos gracias